Se filtran más noticias de Ryzen 6000 que ya viene, ya estamos ahí bien cerca, además de que también todas las tarjetas gráficas de cualquier color rojo, azul o verde, RGB, también por ahí hay filtraciones interesantes de los productos que vienen de estas marcas, pero por si esto fuera poco, también tenemos que probablemente la caída del Ethereum nos traiga buenas noticias a los gamers, entonces vamos a ver todo esto después del salto. Este segmento es presentado por Moto G100, el teléfono con características de flagship, pero que no te va a romper el bolsillo. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, estas son las Tecnoticias, el noticiero semanal de Droga Digital y bueno, pues vamos a darle a las notas, recuerden que tenemos también algunas notas random que no son precisamente de hardware, son más enfocadas a la tecnología, del día a día y demás, así como también por ahí tenemos otra nota interesante de cosas. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera nota de esta ocasión y vámonos para allá. Y después de haber puesto nuestras expectativas para arriba, recuerdan que en Twitter salió por ahí una cuenta de 3DFX Official, esta marca legendaria de tarjetas gráficas que fue comprada por NVIDIA hace ya varios años, bueno pues que pasó, que no pasó nada, hicieron un anuncio bastante chafa de según esos productos que iban a traer, a manera probablemente de broma, y también por ahí estaban anunciando la legendaria Voodoo 6 que obviamente pues no va a salir. ¿Por qué? Porque incluso ya se acabó ahora sí todo este relajo y desaparece la cuenta de Twitter que era 3DFX Oficial y pues ya no está, ya no podemos ver las tonterías que según eso iban a traer y demás porque hasta según iban a traer pantallas de televisión y no sé qué tanto, o sea, alguien como que quería aprovecharse de la marca, probablemente sin saber que pues le pertenece NVIDIA. Y no sabemos también si hubo por ahí un cease and desist que por ejemplo los dueños de esta marca ahorita ya han llegado así de a ver señorito que se trata de todo esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo con mi marca? Entonces o te sales voluntariamente o te sacamos. Entonces al parecer es algo que no sabemos, por lo tanto pues habrá que esperar a ver que, bueno, si tenemos alguna otra noticia de esta cuenta que ya no está o si alguien más lo esclarece después o simplemente que caiga en el olvido como ya estaba esta marca. Pero bueno, vámonos a la próxima nota, ya saben, les dejo los enlaces en la parte de abajo. Continuamos. Y ahora vamos para los fans de Star Wars. ¿Hay algún fan de Star Wars por aquí? Sí, tú, ¿no? Bueno, comenzamos con esto porque al parecer Disney que ya es propietario de todo, bueno, ya sabemos desde que echó a perder las últimas películas, pero al menos en sus parques están haciendo unos desarrollos interesantísimos. Digo, las experiencias de Star Wars y generalmente de los parques de Disney son muy buenas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Ahorita tienen el Star Wars Galactic Star Cruiser, que es el ride que van a tener ahí en sus parques. Y bueno, pues, demostraron en un video de más o menos un minuto de largo lo nuevo que viene y entre ellos viene un nuevo sable de luz. Y ustedes van así de eso que tiene de emocionante. Bueno, pues, para todos los que somos fans de Star Wars, esto siempre ha sido, pues, como que un problema, ¿no? Porque los sables de luz, pues, son juguetes con los que todos queremos jugar, pero que no se ven tan realistas. Entonces, aquí ya están mostrando un nuevo concepto de uno que prende así bastante bien, bastante parecido a lo que vemos en las películas. Pero que no solo eso, sino que es retráctil. Entonces, literal, vamos a ver el del sable. Y no nada más el hecho de que tú tengas así el que era extensible que le hacías. O, bueno, que lo agitabas para que salieran todos los conitos. O bien que tuvieras alguna de las otras que eran perennemente abiertas y que nada más se encendían como si fuera una luz de neón. Aquí ya esto, pues, le da un nivel de realismo interesante. Y bueno, también el concepto es así como... Ahí están las animaciones, son como unas cintas métricas con una tira de LEDs y demás. Está curioso cómo lo ejemplifica, que se implementó. Pero bueno, al menos a mí sí me emociona. Y esperemos que ahora que ya haya más tránsito hacia otros países y demás, podamos darnos una vuelta. Ahora que Julia ya tenga su visa para Estados Unidos. Para poder ir a ver estos parques de Disney con las atracciones de Star Wars. Que la verdad, sí soy fan, sí soy fan. Y bueno, vámonos a la siguiente nota. Les dejo el enlace en la parte de abajo, como ya es costumbre. Y continuamos. Y en otra de las notas random que tenemos el día de hoy. Pues Halo, ya saben que se va a presentar con el nuevo... Bueno, el nuevo juego que nos dejó a todos con un sabor de... ¿Qué pasó? Cuando debutaron el Xbox Series X. Pero bueno, con el anuncio de este nuevo Halo, ahorita que ya incluso... Por ahí soltaron la beta donde los bots están bastante asesinos. Pues quieren hacerle publicidad con absolutamente todo. Entonces en este momento ya vamos a poder bajar la voz de Master Chief para nuestro Waze. Además de que podemos cambiar nuestro carrito ya sea por un Banshee o por un Warthog. Dependiendo de lo que ustedes quieran o de qué parte de la galaxia estén ustedes ahora sí que apoyando. Y también, bueno, pues pueden utilizar al jefe maestro Master Chief como la voz de su Waze. Entonces eso es una tontería. De hecho es muy interesante. Había hasta un pack con la voz de Gus Rodríguez. Y ustedes querían que Gus Rodríguez les fuera diciendo cómo tomar el camino en Waze. Pero bueno, pues ahorita está la campaña promocional de Halo a todo. Incluso recuerden que también Krispy Kreme México ya trajo las donas de Halo. Y bueno, pues sigue esto con la promoción de Xbox. Está interesante, está interesante. Y si lo quieren bajar les dejo el enlace en la parte de abajo para que continúen con toda la información. Y también puedan descargarlo y ver cómo ponerlo en sus teléfonos. Ahora sí, vámonos a lo que viene. Y ahora vamos a hablar un poquito del Steam Deck. Esta nueva consola portátil de Valve que la hace con desarrollo de AMD directamente. Y que, pues sí, nosotros nos ponemos a cavilar tantito. Aunque hayan dicho que va a soportar Windows para que puedas utilizar cualquier otra tienda de videojuegos que no sea nada más Steam. Bueno, pues también hay que echarle tantito coco y pensar que definitivamente si ellos quieren pulir la experiencia dentro de esto, no lo van a hacer en Windows. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su propio operativo que es el Steam OS al que le están echando muchas ganas. Y luego, ¿qué pasó? Pues al parecer entre AMD y Valve están trabajando muy de la mano para que su desarrollo tenga mucho mejor desempeño directamente en Linux. Esta es una variante de Linux, es una distro de Linux que está, digamos, pues hecha para jugar videojuegos y que la interfaz debe ser lo más importante. ¿Por qué? Porque si ponemos nosotros Windows en un dispositivo de este tamaño, pues la experiencia va a ser horrenda. ¿Por qué? Porque Windows no está diseñado para ser utilizado en un handheld de gaming con una pantalla pequeña. Está hecho para utilizarse en un monitor de un tamaño respetable con un teclado y un ratón. Entonces, como si ustedes han probado el Ayaneo o lo han visto o han intentado correr Windows en una pantalla de touch, es espantoso. Pero si nos vamos a un operativo hecho exclusivamente para utilizarse con este hardware, probablemente la experiencia sea muchísimo más pulida. Además de que también abre totalmente las puertas para que se pueda optimizar, como en las consolas de adeveras, el que los juegos aprovechen ciertas características de este mismo hardware. Por lo tanto, esto es algo que la verdad me emociona bastante y que vamos a ver la implementación. De hecho, va a ser muy interesante ver cómo algunos juegos van a, probablemente, si esto es cierto, correr mejor en la versión de Linux que va a estar corriendo. Incluso con el emulador de Proton directamente en el Steam Deck, que como si estuvieran corriendo en Windows en el mismo Steam Deck. Pero bueno, esto es interesante. Veamos hasta dónde llega el desarrollo. Yo estoy bastante cruza los dedos, cruza los dedos. Ojalá que esto se materialice de una buena manera. Y pues, nada más. Vamos a ver qué más viene a futuro. Y esperemos que este pequeño handhead, por favor, llegue a México. Y si no, pues lo vamos a tener que ordenar después. Digo, ya hablaremos un poco más a fondo también en cuestión del almacenamiento y otros detallitos que tenemos. Pero bueno, vamos a lo que sigue. El DR5 para todos va a ser un cambio que muchos esperan. Que probablemente no nos traiga tanto desempeño como podría ser. Pero lo más importante de esto es lo que nos están diciendo ahorita las marcas. Y bueno, pues, ¿qué pasa con las marcas? Que no nada más están introduciendo ya sus nuevos productos con DDR5. Sino que también los están haciendo más resistentes. Porque ahora sí, y muy a nuestro pesar que antes las memorias no requieren ninguna clase de disipación de calor. Ahora sí lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a frecuencias mucho muy altas con este nuevo estándar de DR5. También DDR4 como que no había bronca. Pero imagínense ahora que ustedes tienen una DDR5 de esas que se van a alcanzar sin problema 7000 MHz y cosas así. Y que pueden llegar hasta unos 85 grados. Ya estamos hablando de números pesados, ¿no? Ya estamos hablando de un componente activo como una tarjeta de video. Como una tarjeta, como un procesador. No lo sé. Entonces imagínense cuánto calor va a haber ahí adentro de esas Motherboards. Tienes un procesador de esos que van a venir a hacerte chillar con la compañía de luz. Además una de esas tarjetas gráficas poco eficientes en cuestión de consumos que tenemos. Que van a ser unos verdaderos hornos. Y aparte tenemos nuestros bonitos paneles de vidrio que reflejan todo el calor hacia adentro en lugar de disiparlo hacia afuera del gabinete. ¡Ah! ¡Qué tiempo para estar vivo! Pero bueno, aquí la marca Team Group en su versión industrial nos está diciendo que esta, la DDR5 de, pues, de capacidades industriales. Así como también por ahí escuchamos algo de Corsair. Es que van a alcanzar altas frecuencias y también altas temperaturas. Y al menos del lado de Team Group ya se está especulando, o más bien integrando en sus sistemas industriales, una disipación por una cubierta de grafeno y otras cosas. Pero bueno, está interesante que son 85 grados Celsius, 85, 86 grados Celsius a temperatura ambiente. ¿Qué pasa si esa temperatura ambiente se mueve, no? O sea, ah, sí, estamos operando en Tijuana a 50 grados Celsius. Quiere decir que de los 22 a los que se habían hecho las pruebas a 50, entonces ahí le está sumando más calor que esté en el ambiente. Una disipación todavía menos eficiente. No, esto va a ser una locura con DDR5. Y ustedes que van a estar ahí con cara de payasos de que, ¡ay! Y me aumentó nada el performance en videojuegos. Pero bueno, ahí está. Ni modo. Les dejo el enlace a la nota original y vámonos a lo que sigue. Y ahora vámonos a Ryzen 6000 que se presume es la tecnología de 3D stacking que estábamos viendo desde Computex, que es lo que nos mostraron. Con una muestra de ingeniería, un Ryzen 7 5900X, pero con el 3D V-Cache, que es un caché que puede multiplicar las propiedades de la memoria caché de nivel 3D a un chip normal de Ryzen. Entonces, con esto que tenemos, pues acuérdense que la memoria, entre más cerca esté del CPU y entre más rápida sea, nos ayuda a que el procesador no se quede ahí con un cuello de botella con sí mismo, con algunas cosas. De hecho, por eso se ha ido haciendo cada vez más eficiente los nuevos procesos, por eso ya no tenemos un North Bridge y cosas así dentro de un sistema. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Que con esta nueva arquitectura de MD, por ahí ya se están rumorando muchas cosas. Y por ahí, alguien llamado Yuzu Fukuzaki, que es un miembro senior de tecnología en una compañía que se llama Tech Insights, pues ya más o menos explicó algunas cosas al respecto. Por ejemplo, sobre de lo que fue la mejora que presentaron en Computex de este año, pues corrieron el juego de Gear 5 con una mejora en rendimiento de hasta un 12% por el tamaño de la memoria caché. O cache, como se dice en inglés. Y bueno, pues también podría variar hasta un 15% con este nuevo diseño y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que este 5900X llegaría a un total de memoria caché de 96 megas contra más o menos los 32 que tendríamos en un chip normal. Y que bueno, estaríamos viendo otras características importantes en cuestión de lo que es la jerarquía de entrada de datos. Es interesante porque a pesar de que tiene el apilamiento, no estaríamos hablando de una memoria que se pudiera utilizar como memoria caché de nivel 4. Sino que es totalmente transparente para el chip para operar como memoria de nivel 3. Lo cual quiere decir que pues es rápido. Ve todo el bloque enorme de 96 megas como una sola memoria que le va a servir de caché de nivel 3. Lo cual es muy bueno, sobre todo a la hora de agarrar esos datos rápidamente que están llegando en pantalla y que necesitan al momento para alimentar al CPU de instrucciones. Y también algo interesante es cómo va a intercomunicarse todo el DAI. De hecho se está utilizando cobre, o sea son prácticamente cables de cobre dentro del silicio. En un arreglo que se llama TSB o que son Through Silicon Bias. Entonces está interesante ver cómo lo van a estar utilizando y de qué manera esto viene a revolucionar lo que es el diseño del chip. De hecho AMD ya nos había enseñado con la arquitectura de chiplets cómo se pueden extender hacia los lados. Ahora vamos como las ciudades hacia arriba. Entonces esto la verdad pinta un panorama muy interesante de lo que puede hacer AMD con sus desarrollos tecnológicos. Y que estaremos viendo muy al tú por tú con otros desarrollos que existen ahorita sobre todo para la esfera móvil. Entonces con esto ya lo estamos viendo un nuevo desarrollo que definitivamente va a traer más desempeño a la mesa. Tanto para juegos como para cosas del día a día. Y demás en una escala técnica que no se había visto antes al menos en escala de consumidores. Y bueno pues ahora sí vámonos a la siguiente nota. Les dejo el enlace a la parte de abajo para que chequen los detalles técnicos. Porque la verdad esto es algo que requiere una o dos leídas para que realmente vean bien cómo está funcionando. Porque está muy interesante cómo está todo el corte, la implementación y demás que podemos ver de esta nueva tecnología de AMD. Y ahora sí para todos los gamers que ya les sale urticaria cuando oyen cosas de minería. Pues sí el Ethereum bajó mucho de precio y por lo tanto los mercados especulativos y esto hubo un desastre. Entonces como perdió tanta cancha pues que está pasando que muchos mineros están vendiendo sus tarjetas gráficas porque ya no quieren minar Ethereum. Entonces estas tarjetas gráficas están llegando al mercado de segunda mano. Pero esa no es la parte que nos va a tener contentos a los que estamos esperando comprar algo nuevo que no haya sido utilizado o mal utilizado por un minero que no conozco. Y bueno pues el asunto es este que todos estos productos utilizan memoria RAM. Bueno, VRAM en este caso y estamos hablando de GDDR5, GDDR6 que son productos que se habían encarecido bastante por el asunto de la minería. De que como había tanta demanda pues los fabricantes al no tener cómo suplirla pues empezaron a subir los precios así como también toda la cadena de suministro y se volvió un caos. Ahora al momento de que se están cayendo las tarjetas en el mercado ya de segunda mano que quiere decir que ya las están revendiendo y que tú podrías comprar estos GPUs digamos por varias tiendas no eBay y demás. Lo interesante para nosotros es que para los mercados de nuevo no de usado pues ya no hay esa demanda de tarjetas gráficas para mineros entonces al menos no tanto. Se especula que baje un poco el precio de estos componentes lo cual de alguna manera pues debe de llegar a afectar también el costo de las tarjetas gráficas nuevas. Así como también otros componentes como la memoria RAM que también utilizamos en nuestras PCs y pues sistemas integrados en otro tipo de cosas. No estamos hablando de teléfonos estamos hablando de consolas y demás que también se podrían ver afectados por la manufactura de estos chips y la escasez que hubo de los mismos. Por lo tanto crucemos los dedos porque no se hagan así pato con esta forma en la que el mercado se puede mover porque honestamente nos merecemos que ya baje. Como que si hemos sido buenos clientes los PC Gamers incluso hemos comprado a sobreprecio y otras cosas que digo eso no es ser tan buen cliente porque estás aceptando malas condiciones pero si hay la necesidad a veces no te puedes hacer tonto. Entonces bueno déjame tus comentarios en la parte de abajo que opinas de esto te gustaría que bueno tampoco se esperen que vayan a bajar así un 50% de costo pero pues iba a bajar relativamente algo y todo poquito a poquito va sumando y considero que es importante. Pero bueno ya saben comentarios en la parte de abajo igual les dejo los enlaces en la descripción continuamos a la próxima nota. Y ahora cada que nos acercamos al final de este año están cada vez más cerca también las tarjetas de video de Intel. Lo más interesante de todo esto es que por lo mismo se van realizando más pruebas más y más y que algunas de ellas salen a la superficie en software de testeo que están abiertos a que nosotros veamos los resultados en internet. Entonces esto pasó con GFX Bench que es una herramienta obviamente para hacer test de tarjetas gráficas y por ahí se dejó ver una posible Intel XC DG2 que son unas de estas tarjetas de video que están pues intentando empujar al mercado la marca de color azul nuestro Team Blue Intel. Y bueno pues como dio de resultado tiene un performance muy parecido a una 1660 Super. Recuerden que también estos procesadores gráficos están orientados ahorita a ver cómo se van a mover en el mercado y probablemente si llegan con un precio competitivo de Intel diga ok yo fabrico y no me voy a poner los moños de subir los precios y voy a castigar a los dealers que tengan bueno a los resellers que tengan precios elevados con mis tarjetas y demás. Yo creo que podrían venir a disrumpir el mercado como lo hizo AMD en su tiempo con los precios de los procesadores pero para las gráficas y eso estaría muy interesante ver a Intel siendo el que baje ahora sí que el costo de las tarjetas para poder disrumpir el mercado para poder entrar y poder vender su producto. El cual aunque venga relativamente competitivo por ejemplo aquí estamos viendo que el desempeño de esta tarjeta Intel está equiparable a una GTX 1660 la cual es una excelente tarjeta todavía para jugar a 1080p. Para juegos de tipo Sports y echarles así un montón de cuadros por segundo para títulos AAA que no requieran de efectos especiales como que les gusta Ray Tracing y que de todas maneras pues vamos a tener acceso incluso con las tarjetas de Intel a tecnología como FSRD AMD porque pues es un estándar abierto y no pasa nada si lo implementas en este hardware en el de Nvidia o en el de quien tú quieras. Entonces ahí está y bueno pues es un rendimiento para una tarjeta de Full HD que no anda nada mal en eso entonces una 1660 1660 super por ahí anda el desempeño de esta tarjeta de Intel que se dejó ver en el GFX Bench y bueno pues al menos yo estoy viendo lo que son los rumores de todo lo que según eso nos va a traer el Team Blue en gráficos y les digo si llegan con la buena onda de disrumpir por costo como lo hizo AMD al principio esta guerra de gráficas se va a poner Muy intensa entonces ustedes déjenme sus opiniones en la parte de abajo les dejo también el enlace continuamos y ahora si de opciones también así budget estamos esperando al menos de versiones de tarjetas más caras AMD también se está poniendo las pilas porque evidentemente hay merma de las cosas que salen y también pues de qué manera puedes aprovechar y a la vez bajarle el costo para llegarle a otros clientes bueno pues aquí apareció en el software user benchmark que también es totalmente público en internet los resultados un procesador gráfico Navi de hecho es un Navi 21 que está poniendo ahí pero con 8 GB de memoria RAM que es esto que es este bueno que sería este mutante estaríamos hablando prácticamente de una RX 6800 de 8 GB no está cayendo al margen de una 6700 XT pero estamos con una 6800 versión budget de 8 GB nada más lo cual puede decir o significar para la empresa que pueden reutilizar alguno de los GPUs que salieron con el controlador de RAM un poquito dañado y que no pueda dar las direcciones completas de RAM hasta 16 GB pero que si puedas utilizar todo esto entonces utilizas la limitante de esos chips que probablemente se hubieran ido a la basura o descartado y ya los puedes vender con un margen un poco más abajo de memoria lo cual no está tan mal de hecho ya lo hemos visto con tarjetas incluso de Nvidia por ejemplo que tienen tarjetas muy potentes con no tanta VRAM y bueno pues esto es una medida interesante sobre todo si estos si estas nuevas tarjetas por ejemplo podríamos llamarle una RX 6800 LE por decirlo de alguna forma OM podrían llegar sin ningún problema y a qué me refiero con mercado OM que podrían ser precisamente para fabricantes como Dell como HP como no sé Lenovo cualquiera de estos que ya te venden la computadora prearmada y que realmente para sus clientes pues funcionan bien y ellos también entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta historia porque está interesante y más ver cómo se mueven todos los precios de aquí a fin de año que es donde todas las compañías quieren llevarse sus billetitos y bueno pues eso se va a poner bueno cualquier cosa comentarios abajo vámonos a lo que sigue y siguiendo con el equipo rojo AMD pues ya salieron unas tarjetas profesionales muy interesantes de parte de esta compañía y para quién son para los clientes de Apple y por qué porque salieron las nuevas Radeon serie W6000X que son justamente para las computadoras Mac Pro de Apple ya sabemos que desde la generación pasada la serie 5000 tenemos esta versión Pro para las computadoras de Apple y había una versión normal y una versión con doble GPU entonces aquí está muy interesante porque ya nos vamos a encontrar tanto la versión normal como la versión de doble GPU como también la de la 6900XT entonces estamos viendo por ahí que existen estos modelos no Radeon Pro W6800X tenemos la W6800X Duo que es la de doble GPU y tenemos también la W6900X con el tope de gama de las tarjetas gráficas de AMD para Apple entonces ya sabemos que todas estas son excelentes tarjetas en una arquitectura verdaderamente competente y que en este momento para la Mac Pro que es esta computadora raya quesos impresionante de costos pues ya sabemos que tenemos ahora un upgrade path o un camino de actualización bastante bueno con estas tarjetas incluso para la gente que compró la computadora base que no era tan buena opción pero pues con los precios exorbitantes que pone Apple en este producto pues se diferencia del mercado y bueno pues al menos ya AMD tiene un producto altamente competitivo para Workstation ahora si con estas nuevas tarjetas y que pues va a poder suplir un poquito esa falta de la que los usuarios de Apple se sentían como que ay que paso no tenemos tarjetas competitivas como lo que tiene Nvidia y demás y aunque la serie 5000 era buena no era tan buena y ahora si ya tenemos excelentes gráficos que van a ir directamente a estas estaciones de trabajo pero bueno sé que no todos ustedes aquí en Droga Digital utilizan pues Hardware así tan en serio como la Mac Pro en el sentido de que bueno es en serio pues lo que cuesta ¿no? pero también déjame en comentarios ¿eres usuario de Macintosh? ¿te gustan las Mac? ¿qué onda? porque también eso es algo importante aquí en el canal sé que estamos dirigidos a PC Gaming pero siempre hay ese otro lado ¿no? la Mac también es una alternativa completamente válida y que aunque tiene una filosofía muy diferente a lo que se hace del lado de la PC es algo que también pues se puede y yo no le veo nada de malo entonces continuamos ahora si a la próxima nota déjame tu comentario en la parte de abajo y ahora vámonos con las noticias de la casa de color verde Nvidia y comenzamos con un desarrollo que viene de la mano de Asus y Noctua entonces digo ahí están viendo ya las imágenes probablemente de una tarjeta pues Asus con probablemente ventiladores Noctua esto es lo que podría hacer que tengamos una tarjeta de video con toda eh todo el diseño de Republic of Gamers y demás y con sus preciosos ventiladores cafés no digo no sabemos aquí lo que se está mostrando en imágenes son puros mockups son ensayos pero la verdad se ve extrañamente sexy el diseño que están presentando ahí de los ventiladores Noctua que tiene hasta el logo de Noctua en la tarjeta gráfica como tipo founders de serie 20 no sé es es algo tan extraño que que me gusta me gusta me gusta me gusta pero bueno esto salió en una pues en un documento que se mandó a la comisión económica de Eurasia con eh varias especificaciones ahí para los productos que vienen y ahí viene señalado la RTX 3080 de 8 GB de Noctua pero pues esto lo estaba mandando Asus entonces ahí quiere decir que hay pues una coalición importante para todo esto entonces como lo ven ustedes comprarían un producto de Asus en color café Noctua o se les hace que nada más va a venir así con toda la estética de Republic of Gamers yo creo que es más bien por donde va el asunto pero con tecnología de ventiladores de Noctua lo que tampoco es claro es si va a ser un producto enfriado por aire enfriado por agua o si va a ser de color café que es lo más importante pero bueno coméntame lo que a ti te parezca en la sección que es para eso allá abajo y bueno continuamos a la próxima nota también de NVIDIA que es yo creo que de las más emocionantes de este episodio por ahí en el mundo oscuro de Twitter hay varios tuiteros que se dedican a revelar información que no les toca no de hecho hay varios leakers que pues dependiendo de lo que ya han leakado en el pasado es que tanta confianza tienen y por aquí hay un cuate que se llama Ulises y ya es conocido por otras filtraciones que han sido pues medianamente acertadas y que nos habla de aquí al parecer vamos a hablar un poquito de la nueva generación de tarjetas de NVIDIA es decir la serie 4000 la serie Adam Lovelace que bueno pues lo interesante de esto es que al parecer el salto en desempeño de serie 3000 a serie 4000 va a ser equiparable al salto de desempeño que tuvimos con serie 900 a serie 1000 que si ustedes se acuerdan fue impresionante porque tenemos bastante más desempeño y un consumo menor de energía entonces esto de ser cierto va a ser increíble para todos los que hayamos hecho pues una inversión en un equipo bueno y que tengamos después la opción a hacer este upgrade con las nuevas tarjetas sobre todo si vemos esa guerra de precios en la que probablemente Intel entre a darse de patadas con todos los los demás podría haber un cambio de paradigma de costos y demás que estoy cruzando los dedos porque pase digo obviamente Intel también al entrar al mercado si el mercado está súper caro ellos ven que pueden hacer más billete pues también lo pueden ver por ese lado y no estaría tan bien pero ojalá elijan disrumpir para que ellos mismos puedan cambiar la la ahora sí que la baraja y todo esto lo muevan del lugar para que el foco esté en Intel y los demás competidores como en este caso NVIDIA y AMD pues se vean forzados a moverse un poquito a cambiar de estrategia o ofrecer más cosas al fin y al cabo la competencia entre estas compañías nos beneficia a nosotros como compradores entonces yo estoy muy emocionado por ver que cosas van a pasar entonces con respecto al salto de desempeño recordemos que no nada más es una arquitectura nueva y que probablemente Ada Lovelace ya sea la primera arquitectura de chiplets en tarjetas gráficas así como también vamos a encontrarnos con una litografía de 5 nanómetros de TCMC esta vez NVIDIA si dijo ya TCMC guárdame esas obleas no importa que te estés peleando con Apple yo te las compro y hay que hacer un buen producto entonces vamos a ver que tal les va yo estoy muy contento y ya les dije estoy así ay que va a pasar pero bueno cualquier cosa ya saben donde está la sección de comentarios y vámonos a la última nota de este día y en nuestra nota de vehículos esta vez traemos algo interesante no es un vehículo eléctrico pero casi que pasó pues alguien se dedicó a hacer un restomod que carambas es un restomod pues es una restauración pero modificada recuerden que Renault la marca francesa ahorita está por relanzar el mítico Renault 5 que pues es el típico zapatito que le decíamos aquí en Ciudad de México y que bueno no sé cómo le conocían en sus países de hecho eso estaría interesante que nos digan cómo le decían al Renault 5 en sus territorios digo estaba el Renault 5 el Renault 4L había varios de esos Renault clásicos mucho antes del Clio de hecho el Clio es parte de ese linaje en el que cambiaron de nombre y demás pero bueno cómo le decían al Renault 5 ahí en su tierra déjenmelo ahí en los comentarios para divertirnos un poquito con eso y bueno pues qué pasó que como se va a lanzar esto como un nuevo vehículo eléctrico del cual ya hemos hablado con anterioridad pues por aquí una compañía llamada Legend Automobile hizo este restomod que es prácticamente tomar una versión deportiva de hecho es una versión súper deportiva es el Renault 5 Turbo 3 y bueno pues qué hicieron lo renovaron todo no nada más lo restauraron para que pareciera el que es sino que lo volvieron moderno tiene unos interiores que parecen prácticamente sacados del videojuego de Cyberpunk sobre todo porque pues el coche es una cosita setentera ochentera curiosa con los kits así wide de la versión turbo y bueno pues rines y demás todo ad hoc con líneas y demás además de que todo el dashboard es decir la parte del tablero renovada con una estética impresionante paneles de LCD y demás además de contar con cinturones de 5 puntos y demás cosas que vemos en los autos de carreras así como una palanca como para cambio secuencial y otras cosas de esas que nos gusta nerdear a los que nos laten los automóviles pero bueno qué les parece este tipo de restauraciones y modificaciones que prácticamente traes a la modernidad a un vehículo antiguo y que en este caso siento que se ve muy bien y digo a mí me gusta mucho la estética del juego de Cyberpunk siento que entraría directito ahí es más así si quisiera hasta si el juego hubiera sido popular hubiera estado interesante que le hicieran campaña de marketing metiendo este vehículo ahí pero bueno no sé qué opinen déjanme sus comentarios en la parte de abajo yo les dejo nuevamente el enlace a la nota y ahora sí con eso cerramos las tech noticias de esta semana bueno pues espero que estén muy bien todos y espérense estuvimos en un día raro de hecho nos tocó estar en lunes porque mañana hay lanzamiento de un producto que probablemente les guste a varios entonces continuamos con todo esto y ya nada más me queda despedirme así que regálame un like si te gustó este vídeo un dislike si te das a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada y suscríbete al canal si todavía no lo haces recuerda que también tenemos redes sociales donde puedes encontrar a todo droga digital y a mí me encuentras como arroba corza ed en instagram y bueno pues nada más me queda despedirme como es costumbre yo soy ed corza estas son las tech noticias para droga digital y estamos en el viaje nos vemos